Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti ¡Gracias! 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 Es el control No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti La Biblia dice que el pelea Por su pueblo El pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va a servir Y una vez más Y yo sé Quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos A servir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti Señor Señor No me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga Que se oiga esa alabanza Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tu gloria Esa es una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y dico mío Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está regalada a ti Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Y en la sombra del poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Gracias, Señor En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Díselo una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Nunca me has abandonado Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Me ha sostenido En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido 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 Si mi nombre Aquel nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor Que me condera Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Quiero mamá El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Es la eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Soledad Soledad que se alimenta Del silencio De tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Es la eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El amor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplávale fuerte a Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar ¿Quién es Él que puede ser el mar callado? En el momento que late el cristal Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder ¿Quién es el hombre que tuvo que hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo que hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo que hacer a Israel? Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado canto Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Me amas como Padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Como como Padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en tu amor Amor Ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Derrama tu gloria Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh ven Señor Derrama tu gloria, oh ven Señor ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria! ¡Oh, ven! ¡Derrama tu gloria, versículo! ¡Derrama tu gloria, y anhelamos! ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria! ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria! ¡Oh, ven! ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria! ¡沒事 de gloria, deramba tu gloria! ¡Oh, ven! ¡ Girl, como viste! ¡Derrama tu gloria, derrama tu gloria! Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Estamos llenos de tu gloria Tan llenos de tu gloria De tu presencia tienda la tierra Si estremece más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues su gloria llena la tierra Y estremece más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús Sentado a la espera de un atardecer Flotando sobre el lago Viendo el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano Cantan tu canción El césped del camino es un poema De tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo Dejar respirar Dejar respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes Mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo A mi alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Y cada día Tú me muestras tu bondad La vida llamó a Siva Y le preguntó, hay alguien de la casa de Saúl, ¿quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto, que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar o de pavor. A mí pregunta Siba, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama me pivoce, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le ame pivoce, y el Rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo, te devolveré. Voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no te era más aquel, a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerá. Una diosa lo deba, no vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo, te devolveré. Voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le daba valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás. Una diosa lo deba, no vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el color devuelve el ciento por uno. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Que levantarás tus manos y cantarás esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Incomparable es nadie como tú. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Es grande. Tu fidelidad. Incompararás A de pronto Bendito Dios Gracias por fidelidad Solo decirse una vez más, Señor Por fidelidad Es la vez Tu fidelidad Incompararás A de pronto Bendito Dios Gracias por fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Tu fidelidad Fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor En el mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno No eres asombroso para mí hierarchy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y en 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 tu fidelidad Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma de tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma de tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado De sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma de tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma de tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Amén. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor, ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh Cordero Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria al rey Tu nombre por siempre grande Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en Música Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Lea luz, abres caminos Rumbles promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres Estás aquí, obrando en mí Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Míralos, abres caminos Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Míralos, abres caminos Míralos, abres caminos Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagros, aves, caminos, humes, promesas, luz en tinieblas Milagros, aves, caminos, humes, promesas, luz en tinieblas Milagros, aves, caminos, humes, 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 humes Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir. Mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse, si todo me olvido que eso me quede presente. No necesito nada, solo tú, solo tú. No necesito nada, solo tú. Solo tú. Si te tengo aquí, yo tengo. Todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y si lo olvido, repito, tú eres. Todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo. Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad, que tú recibes y perdonas sin mirar atrás. Podría buscar, buscar, buscar y nunca encontrar nada como tu frescura. Aleluya, mi vida es tuya. No necesito nada, solo tú, solo tú. No necesito nada, solo tú. Habla de lo claramente, aunque no cabe en mi mente. Tu verdad será suficiente, para de ti ser dependiente. Y es que tú, eres tan impresionante. Nada ni nadie llega a acercarse, si todo me olvido que eso me quede presente. Si te tengo aquí, yo tengo. Todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y si lo olvido, repito, tú eres. Todo lo que quiero, todo lo que necesito, llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo. Solo tú, solo tú, me quedo contigo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. En alto estilo eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. En alto estilo eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú me sanaste el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor. Por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Y te busco y te busco y tú te buscaré Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré Y te buscaré, a tus pies, a tus pies Bebé, tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida Y por eso me busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Miro las estrellas, miro el universo Miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz Miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo Miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz Miro a Diosito que me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír Sol, solecito caliéntame a mí Miro la luna, carita feliz Luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hojita junto con la nana del pan Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dicen tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi Me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies Te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mi lejes Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hojita junto con la nana del pan Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hojita junto con el elefante Canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Se acabó Y mi corazón dice tan, 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 tan Con mi corazón dice tan, tan ll una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar, solamente una palabra, si es que aún me quedo en voz, y si logro articularme en tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor, solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara, eso de mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara, si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado con lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Jesús, te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, te deseo, más todavía, Jesús. Cuanto deseo verte Cara a cara quiero verte Jesús Más y a la vida, más y a la vida Cuanto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida En toda Latinoamérica se está levantando un nuevo tipo de personas Que están pensando diferente Que están viendo diferente Que están escuchando diferente Y están creyéndole a Dios Y son las personas que van a empezar una revolución Ahí donde están Los cambios que necesitamos en nuestra comunidad En nuestra cultura Y yo creo que parte De esa nueva generación Está aquí en Colombia Pero nada de esos cambios van a suceder A menos que tú y yo nos convirtamos En verdaderos adoradores de Jesús Te invito a que cantes conmigo Dios manda lluvia Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Estadame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Tendiendo las vidas de la tierra oh Señor manda la lluvia el lucio de tu amor visita mi vida cámbiame Señor algo más que algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando sabes hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón a lo mejor alguien te hizo algo hace unos días hace unas semanas hace unos años o quizá tú creciste en una casa donde de repente te cambiaban de nombre te decían hazte para allá burro ándale menso muévete animal ándale bestia peluda o algo así amén dijo un hermano a lo mejor tú más de una vez has dicho tenemos un papá que es mucho más excelente que es nuestro dios y él te dice tú puedes hacer todo conmigo mi hijo porque yo soy tu fuerza así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones todo mundo cierre sus ojos por favor todos con los ojos cerrados no hay nada mágico no hay nada místico no hay nada espiritual en cerrar los ojos te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo hoy mismo tú vas a perdonar a alguien quizá tienes que perdonar a tu papá que se fue de la casa a lo mejor si está en la casa pero es como si ni estuviera o quizá tienes que perdonar a a un tío que abusó de ti sexualmente o alguien en quien tú confiabas alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente quizá alguien que antes era tu amigo ahora dice mentiras de ti y te ha dado la espalda tú confiaste en él o en ella y te dio la espalda no sé que sea lo que sea no vale la pena que tú estés cargando con eso deja eso hoy aquí y haz una oración similar a la que yo voy a hacer Señor Jesús esta noche yo decido perdonar y di el nombre de la persona que estás perdonando Señor decido perdonar porque no quiero estar viviendo en el pasado yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo Señor tú me perdonas todos los días me das oportunidades nuevas cada mañana yo quiero ser como tú y perdonar también y a partir de esta noche Señor yo voy a creer lo que tú dices de mí no lo que otros han dicho de mí yo voy a creerte a ti Señor voy a creerte a ti Señor vamos a cantar otra vez juntos manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de mi casa oh Señor manda la lluvia manda la lluvia manda la lluvia el rocío de tu amor el rocío de tu amor visita mi casa visita mi casa visita mi casa cámbianos Señor cámbianos Señor visita mi vida visita mi vida cámbianos Señor visita Colombia visita Colombia visita la lluvia Sé que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta Allí estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta Allí estarás Volaré Volaré Cuando suene la trompeta Volaré 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 Cuando suene la trompeta Volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Espero el día en que tú vendrás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta Cuando suene la trompeta Allí estarás Cuando suene la trompeta Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta Allí estarás Volaré 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 Cuando suene la trompeta Cuando suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Será un día tan lindo y tan glorioso Que ni me lo puedo yo imaginar Hay sentado glorificado en tu trono Lleno de paz y vestido de majestad Todos los ojos en una nube te verán En ese día toda lengua concesará En mi Padre Jesucristo es Señor En ese día toda rodilla se doblará Glorificado Tú eres santo A la masa A los altos Bendiciones por mis razones Adoraciones En mis canciones Tú eres digno Mi mejor amigo Que no he tenido Él ha vencido Pónganse listos Que viene Cristo Que la trompeta suene Que suene la trompeta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo amo su casa y no ando solo. No es pues solo porque descuida de mí. Tu ser descuida de mí. Descuida de mí. No es pues solo porque descuida de mí. Y... Te amo por completo. Te amo Dios eterno. Te amo más que a mí misma vida. No tengo otra razón para existir Señor. Te amo. 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 Te amo más que a mí misma vida. Te amo. 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 Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás llorando alabas No importa alabas Tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manta sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo Que no se debía Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Entendele Entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Tu alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa alabas Lo alabas Toda les luchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manta sus ángeles contigo luchar Él hace puertas Nadie puede cerrar Él es bravada Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Alabas 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 ¡Alaro a Dios! ¡Alaro a Dios! Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. 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 Yo te busco, yo te busco. 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 Alejar De tus brazos de amor Que me rodean Que me sustentan Que llenan mi vida De paz Tú estás aquí Siento tu amor Todo a mi alrededor Ya no me interesa Porque tú estás aquí En tus manos puedo encontrar La confianza de que soy Tu hijo en verdad Jamás me quiero Alejar De tus brazos de amor Que me rodean Que me sustentan Que me rodean Y que me sustentan Que llenan mi vida De paz Cuando tú Estás aquí Tú estás aquí Que me rodean Así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu 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 Señor Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino Tu reino se muere aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, muy bonita, oh gran Dios, tú reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz Danos Dios un entendimiento vivo De Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, muestra Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temida y hermosura de Jesús, el digno Dios Cervantes sin esperanz sport Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 when star will fly Oh, 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 oh Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús El digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús El digno Dios Queremos más de ti La santidad que es su vestimenta Entró en el año con el pie derecho Arrodillado ante su Biblia en oración Y decidió que ya era suficiente El tiempo malgastado desde el año anterior Quiso renacer Llorando hasta el amanecer Y decidió comenzar de cero Desde enero Lentamente pasaron los días Y su amor Y su amor poco a poco se enfrió El trabajo diario le absorbía y no le dejaba tiempo apenas para su Señor Y aunque en su interior Y aunque en su interior Ya no sentía aquel calor Hizo de su capa un salón Hizo de su capa un salón Desde mayo Hizo de su capa un salón 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 Y recibió al fin el descanso merecido Al trabajo realizado Todo el año anterior Una noche quiso orar Sentado solo frente al mar Pero su Dios ya estaba tan lejano, pasó el verano Día a día, paseando por las calles, examinaba su vida Sobran los detalles, pero fue capaz de volver al punto de partida Y mirar tan solo a aquel que dio por él su vida Y descubrió el motivo de sus dificultades Que habían mirado a otros, allá por navidades Otra vez vio al Salvador en un pesebre humillado Y quedó esta vez de amor, su corazón prendado Mil veces aún cayó Y en el camino tropezó Pero aprendió a nadar contra corrientes diferentes Y hasta le gusta repetir Que ser cristiano no es un juego Y en el camino Y en el camino Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Por su gran amor Con brazos ayer Nos recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta 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 Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos los ambos Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que al ver nunca más tendremos Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve el mundo, con su estreno Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adotaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Tus estrechas Exustados Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias conmigo Eres perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú me dan vista ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tú me dan vista ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Jesús te adoró Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo Cuán profundo Tú me amaste Tú me amaste Tú me amaste Dame, bebé Dame, bebé Dame, bebé Dame, bebé Nunca, bebé Nunca, bebé Nunca podré imaginar Tu lugar Tú me amaste Tu lugar Desvanece 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 Oh, 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 oh Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor No, don't incredibly No 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 Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Queremos decirte que te necesitamos, que eres nuestro todo, que nuestro ser necesita de tu presencia para poder caminar. ¡Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz! ¡Te amamos! ¡Gracias por ver! 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 Hoy no sé cómo decir lo que siento Cuando abres mis ojos descubro otro de tus misterios Eres el fuego que enciende mi alma Y tomar tu mano me lleva a un mundo de plena gracia Me amo y lo que necesito Es tu voz a tu vida, siendo mi vida, tanto mi amigo Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo, de nuevas vuelvo a suspirar Tu amor Jesús como luz llegó y robó mi corazón Cuando comienza el día me llenas Tu mirada inspira cada respiro de mi existencia Y esas sombras que me perseguían Con tu luz me llevo y eres hoy mi camino en vida Te amo y lo que necesito Es tu voz a tu vida, siendo mi vida, tanto mi amigo Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo, de nuevas vuelvo a suspirar Y el mejor día de mi vida fue cuando tú me encontraste Y supe que me amas así como soy Y lo que necesito es tu voz a tu vida, tanto mi amigo Y lo que necesito es tu voz a mi oído, siendo mi vida, tanto mi amigo Y lo que necesito es tu voz a tu vida, tanto mi amor Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo, de nuevas vuelvo a suspirar Y en tus brazos me llaman Tu llaman, Jesús, como Dios llaman Y robó mi corazón Y robó mi corazón Eres lo más increíble de este mundo Porque ya soy tuyo, puedo correr a tu eternidad Dios me llamó en el momento que el mundo dijo que no se podía Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras Y aquellos que creía en mis amigos hoy ya no están No podía entender que mi peor momento era la oportunidad de un milagro Cuando pensaba que estaba sola, él estuvo conmigo Y todo esto fue el trampolín para llover su gloria Para llover su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Tienes la evidencia que con su palabra Toda tempestad de una vez se calla Que por sus llagas tú fuiste curado Tienes la evidencia del que fue el calvario Si una vez lo hizo, él no vuelve a ser Tienes su palabra, siempre ha sido fiel Que con cada prueba crece más su gloria Tienes la evidencia de tener su gloria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Entonces viene la victoria Dios no ha terminado contigo Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que casi te ahogas Porque después de todo esto viene la victoria Dios no ha terminado contigo Tienes la evidencia del que está en su gloria Dios no ha terminado contigo Estando cerca del momento Allí te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo llora al gemir El padre de morir su hijo Es un niño ahí partir El día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh, gracias Señor por tu sueño Lily Goodman Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de vivir No sabe cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tu Una ofrenda me entregó a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Memoría 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 Aunque no entienda Aunque no entienda el silencio Que tu sueño de morir Que tu sueño viva Memoría No sabré cómo agradecerte Yo mi vida En todo tiempo seré tu Yo Una ofrenda me entregó a ti tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir, tu sueño de morir, tu sueño de morir se hizo vida, gracias Señor, mi gracias Dios, de morir, tu sueño, tu sueño de morir, 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 tu sue él también tiene que darle ese aplauso a ese buen Dios tome su asiento por favor al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir sino estar junto a mí sino estar junto a mí al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte necesito decirte lo que siento lo que siento me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi Redentor mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús amado Señor amado Señor amado Señor te adoraré cada día de mi vida cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí Señor amado Señor amado Señor amado Señor amado acerUh Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Tocando el punto más bajo Se apagan las luces y estamos los dos Ahora entiendo que siempre hemos sido tu y yo Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí Bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco tú me levantaste Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego, no soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Hoy que me acerco confiado, pegado a tu pecho Te escucho decir He sido tu hijo aun cuando me perdí Tu voz trae mi alma a casa Recuerda que no hay nadie que me ame así Has sido el único que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco tú me levantaste Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo Estoy regresando al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Ten mi corazón Mi corazón Jesucristo Yo me entrego Ten mi corazón Mi corazón Jesucristo Yo te entrego Todo lo que soy Lo que soy La 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 No mentiras No mentiras Regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego, no soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Corazón, lo digo, regresa hoy a tu padre En casa hay libertad, un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves, y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo creo cuando encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo creo cuando encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Salvador, rodigo, por mí dejó a su padre Manudo infiel, él fue fiel Herido fue por nosotros De la tierra se levantó, a casa no regreso Aquí estoy otra vez Aquí estoy otra vez Y yo creo cuando encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Y yo creo cuando encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Desde la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy, otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelo Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelo Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelo Gracias por ver el video Se lavó todo lo que mi alma tanto cargó Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón Y no hay palabra que quiera hablar Y hay canción que se me antoja cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrella, galaxias y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, reto lo más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo Eres tú, la razón por la cual perdido ya no estoy Mi dolor, mi dolor, se marchó Por la fuerza de tu abrazo y calor Y no hay palabra que quiera hablar Y hay canción que se me antoja cantar Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrella, galaxias y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, reto lo más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo Y no hay palabra que quiera hablar Y no hay canción que se me antoja cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrella, galaxias y sorpresas que llenan Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, reto lo más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo 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 El cielo y la tierra creó De la tierra Él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra su amor traicionó El cielo lloró De cada noche El propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su trono un pesebre llegó Como hombre creció El Hijo de Dios al perdido Su amor extendió El cielo a la tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó Aliento sació como fuego en la noche brilló Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Para el pecador En la cruz la esperanza venció El cielo y la tierra triunfó El cielo y la tierra triunfó Del infierno las llaves tomó En gracia y justicia Él resucitó Toda gloria De su trono y la tierra triunfó Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Aleluya Desde la tierra adoramos Desde la tierra adoramos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. Eres el cielo, en la tierra, trae tu fuego. Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Eres el cielo. Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. Lo puedes sentir, en cada latir, Despertando su reino en ti. El cielo, en la tierra, vendrá, Y la historia completa será. Pero al esperar, podemos cantar, El cielo, en la tierra, aquí está. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos, companderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea, el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire, cante. Alabemos, 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 todo lo que respire, cante. Todo lo que respira, todo lo que respira, con canciones de alegría, alabemos, 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 Manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos. Alabemos, 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 alabemos. Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname Lléname De ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a mostrar Me vengo a mostrar Todo este altar Lléname 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 Fuente de agua viva Lléname Lléname Es mi deseo Lléname Jesús 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 Mi anhelo Que tu presencia Lléname Todo este lugar Todo este lugar Que tu presencia Lléname Todo este altar Lléname 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 De ti De ti Mi Dios Mi Dios Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto Y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo el interés ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tu Señor y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fíñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados? Prefirieron ser quemados a ceder ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros en el ayer Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas del cielo Y la tierra hoy Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscándome, 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 bus Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis Es mi anhelo y deseo adorarte más y más No te tengo, no suspendo al acercarme a tu verdad Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos Tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú, me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú, que doyaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú, que activas el corazón Sólo tú, sólo, sólo tú Sólo tú, sólo, sólo tú Te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó Mi camino, mi destino lo encontré en tu corazón Cada noche me dice que estás escuchando mi alma Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú, me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Y brillan tus rayos de amor Y escucho esta gracia que me hace amarte más Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú Él le vas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú Me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú Te adueñaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Que activas tu corazón Sólo tú Sólo, sólo, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio La cruz habla de amor, de cómo el salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el rey su vida entregó y salvación al mundo, Dios. La cruz habla de amor, de cómo el salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó, el rey su vida entregó y salvación al mundo, Dios. Su vida dio... La cruz habla de amor, de cómo el salvador dio todo por un pecado. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Mi única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Tú eres tú mi Jesús, único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres tu Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres tú Señor, eres tu Señor, tú eres todo, poderoso. ¡Gracias! 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 Fui caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer seguí sus pasos como un barco de papel fui naufragando sin siquiera entender su amor su amor en mí te aparté y con mis fuerzas yo luché a la distancia se hundí en mi querer ayer te vi y hoy no sé si estás aquí que necio fui y que poco entendí tu amor tu amor en mí es tu amor el que sigue hoy allí sin darme cuenta tú y yo que me escondí feliz te alejé y con él que tu amor tu amor se ha ido tu amor se ha ido sigue allí sí voy caminando paso a paso seguiré cuando me canse a tus brazos cuando me canse a tus brazos llegaré tu amor tu amor en mí es tu amor quien me levanta quien me atrapa y no me suelta quien me alivia y me libera es que tu amor es que tu amor no traigo nena no señala ni olvida que por mí entregó su vida que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa me encontró con su sonrisa me abrazó con sus caricias es que tu amor me enmudece y me agita es mi lámpara encendida es mi fuego inoceniza tu amor no tiene prisa tú amor no tiene prisa yo aquella si te alejé y me ha ido pero no es que tu amor se levanta yo aquella que te alejé y. y como mi ára yo aquella yo aquella que te alejé Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me llena y me atapara, no sé su magnitud No sé tu magnitud, no tengo esa actitud Pero mi actitud será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino, luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me contamino todo lo dañino Lo sacas de donde voy Cuando todo por cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Tu amor me hace para tu amor a plenitud Es que tu amor es más grande que el cielo Y nada ni nadie te podrá separar de ese amor Al exultar y lo transformar No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que Que crea que en ti Que crea que en ti Derribada pero jamás destruirá Porque esta es mi fe Yo volaré Yo volaré Las montañas más fuertes de dura Los problemas Producen en mí Más excelente eterno peso De gloria Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Yo cruzaré Yo creeré Yo creeré Yo creeré Por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo creeré Que creeré Que creeré Que creeré Que creeré Que creeré Yo sé Que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad Para mí Que yo creeré Que creeré Que creeré Que creeré A veces tan tribulada, sin angustiarme En apuros, sin desesperarme Perseguida, nunca desamparada Derribada, pero jamás destruida Porque esta es mi fe Yo volaré las montañas más altas seguras Los problemas producen en mí Más excelente, eterno peso de gloria Porque este es mi fe Yo cruzaré el mar deseo que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré y lo cruzaré Porque esta es mi fe Esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Y esta es mi fe Yo volaré las montañas más altas seguras Los problemas producen en mí Más excelente, eterno peso de gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré el mar deseo que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré y lo cruzaré Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Esta es tu fe Esta es tu fe Esta es tu fe Oh sí, oh sí, oh sí Yeah, yeah, yeah Haces mi fe Muéstrame tu voluntad Enséñame Acércame y no me alejaré No temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Como ve Tal como soy Digno de amor Te daré Mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Muéstrame tu voluntad Enséñame Acércame y no me alejaré No temeré No temeré No temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad Y alabaré Aquí estoy Aquí estoy Tómame Tómame Tal como soy Tal como soy Tal como soy Tómame Tal como soy Tómame Rigno de amor Te daré Mi adoración Mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Oh, Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravilla Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de poder y fiel y fiel siempre serás Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad No me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Declarado una vez más tu amor Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de poder y fiel siempre serás Dios de maravilla Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamo el amor De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Fuimos liberados Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A riso el mar para que yo lo camine Tu amor ahugó todo este amor Me rescata Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh A riso el mar para que yo lo camine Tu amor ahugó todo este amor Me rescata Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios Isaías 46.3 Él promete que estará contigo desde el vientre hasta las canas Y por qué no devolverle la promesa Adorándole desde el vientre hasta las canas A ver dígalo conmigo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Desde el vientre hasta las canas Te adoraré Te adoraré Desde el vientre hasta las canas Te adoraré Te adoraré Te adoraré Tú me soportas Tú me guardas Tú me guardas Tú me llevas Tú me hiciste Te adoraré 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 Eres justo, te adoramos Te adoraré, te adoraré, te adoraré Tú me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú me hiciste Tú me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú me hiciste Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré A ti, Jesús, te adoraré, Señor, toda mi vida, toda mi vida, Señor, toda mi vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz disteo tu vida y entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. No puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 Señor, 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 gracias, Señor ¡Dele gracias! ¡Dios escucha en este lugar! ¡Chudos! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡El río de adoración fluye en las naciones! ¡El río de gratitud se levanta de los corazones de los redimidos! ¡Que le castan al que vive, al que vive y reina! ¡Al que venció la muerte, al que estuvo muerto y vive hoy! ¡Al que reina por los siglos de los siglos! ¡Juny, Jesús, Jesús! ¡Venció a mi! ¡Gracias! 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 Só decíslo una vez más, Señor ¡Gracias! 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú Bendito tú Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú Bendito vos Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito vos Grande es tu fidelidad 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 Tu alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él es tu fidelidad Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios소리 y de la vida Cadenas sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él es bravada para los que confían, camina conmigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida Eres todo para mí No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Y no tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando Él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Del otro lado cantón y 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